Hola y saludos a los visitantes y la familia del canal. Hoy hablaremos del momento de la detención de los hermanos Antonio y Patricio de la Guardia desde el lente de Filiberto Castiñeiras, testigo presencial de los hechos. ¡Comencemos! Filiberto Castiñeiras quien fuera ayudante del segundo hombre del Ministerio del Interior Cubano a fines de los años 80 cuenta detalles del día en que fueron detenidos los gemelos Antonio y Patricio de la Guardia. Como de costumbre, yo había hecho un receso en el trabajo para hacer un poco de ejercicios, bañarme y comer algo. Eran las 7 de la noche cuando recibí una llamada del oficial de guardia para que regresara de inmediato a las oficinas del Ministerio del Interior en la Plaza de la Revolución. Era el 12 de junio de 1989. José Abrantes, Ministro del Interior, se encontraba en México cumpliendo una encomienda de Fidel. El general Pascual Martínez Gil, a cargo en ese momento del Minin y del cual yo era su ayudante, ya estaba en su oficina. Dijo, llama al general Orlandito, el ayudante de Abrantes. De inmediato lo localizo y en cuanto entra al despacho, Pascual nos dice Acabo de regresar del Minfad. Se va a acoger presos a Tony y Patricio. Orlandito y yo nos miramos con estupor. Al devolverle la mirada, Pascual continuó. Ya se localizó a Tony que estaba en su casa y se le dijo que viniera para esta oficina. Los agentes de Villamarista que van a realizar la detención están en camino hacia aquí. Según el chequeo de vigilancia que se le había puesto a Patricio, este se encontraba en casa del Teniente Coronel Michael Montañez, ambos con sus esposas. Celebraban con una comida, lo que al día siguiente sería el cumpleaños de Patricio y el de Tony. El problema estaba en que no había cómo decirle a Patricio que viniera a la oficina de Pascual, pues el teléfono de la casa de Michael se hallaba roto. Nadie más debía saber de esta detención. Ni siquiera el resto del alto mando del Minim conocía lo que se estaba manejando en esos momentos. Felo, ve a buscarlo tú, me dijo el general. Ve con mi chofer y dile a Patricio que venga, que quiero hablar con él. Momentos después llegaba Tony y el oficial de guardia lo anunciaba. Aquí está el Coronel Tony de la Guardia. Que pase fue la respuesta. Me dirigí a abrir la puerta del despacho y aproveché para salir. Me encontré de frente caminando hacia mí a Tony de la Guardia. Su cara traía la expresión de la angustia y la incertidumbre que por días venía arrastrando. ¿El tigre está? Me preguntó, refiriéndose al general Pascual. Sí, en el despacho. Salí al pasillo sin darme cuenta que sería la última vez que vería a Tony. Sé que lo bajaron en el ascensor que utiliza el ministro y el alto mando del Minim hasta el sótano, donde están los parqueos de estos dirigentes. Durante el trayecto hasta la casa de Michael, llevaba mi cabeza cargada. Habían detenido a Tony y ahora yo iba a llevar por el mismo camino a quien había sido mi hermano por 20 años y quien había aprendido muchísimo en el arte militar, en la preparación física y había además corrido innumerables riesgos durante las operaciones de tropas especiales. Llegué a la casa de Michael y abrió la puerta a su esposa. Buenas noches, ¿Patricio está por aquí? Dije. Adelante, coronel. Me saludó Michael. Patricio, que me había visto desde la terraza donde estaba, se había incorporado y venía hacia mí con sus jeans azules y una camisa de cuadros con las mangas recogidas. Patricio, necesito que vengas conmigo. Pascual quiere hablar contigo. Ah, está bien, dijo Patricio. Se viró hacia su esposa María Isabel, que venía acercándose a nosotros y le dijo, voy con febrero a ver a Pascual que quiere verme. Salimos y tomamos el auto que con el chofer del general nos esperaba. Los nueve kilómetros que separaban la casa de Michael de la sede del Ministerio del Interior me parecieron interminables. Nunca he recordado de qué asunto hablamos en el trayecto. Patricio llevaba retratadas en su cara como Tony la incertidumbre y esa sensación que te aprieta el estómago, presintiendo que algo va a pasar. Quizás Patricio haya percibido algo similar en la mía. Eran casi las 10 de la noche cuando subimos por el mismo ascensor en el que una hora antes habían bajado a su hermano gemelo. Entramos a mi oficina y avisé al general. Aquí está Patricio. Dile que pase. Fue la respuesta. Patricio y yo nos miramos. Le indiqué la puerta sin pronunciar palabra. No quise entrar al despacho. No tenía tampoco idea de lo que vendría después. Esperé en la oficina del oficial de Guatia. Dile a Felo que venga. Se escuchó al rato por el intercomunicador. Cuando abrí la puerta del despacho, ya Patricio no estaba. Meses después, volví a ver a Patricio en la prisión de Wanaheim. Él salía a trabajar en un pequeño patio frente a donde yo limpiaba mi celda. Al vernos, él, asombrado, hizo un gesto como preguntando, ¿Y tú qué haces aquí? Yo le devolví la misma expresión. No hubo palabras. No hubo más gestos. Nos miramos. Sonreímos. Como siempre. Como siempre. Mendoza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.